Forma parte del repertorio tradicional, pero sí de Gran Canaria, es un símbolo de Gran Canaria. Con el rock nulo, aprovechando las voces de Pedro Manuel y Manolo Estupiñán, Sombras del Nulo, vengan pa' acá. Sombras del Nulo, viscales los de Tejeda, Adén, adén mis montañas, montañas las de mi Tierra, montañas las de mi Tierra. Besos de Mujer Canaria, queso tierno y resentá, vino caliente de abajo. Me confió por el oriento, que más puedo desear. El agua por el barranco, y mi amor en el Tierra. El agua por el barranco, y mi amor en el Tierra. Sombra del Nulo, altar de mi Tierra amada, hay nieve y sol en la cumbre, cumbre de mi Gran Canaria. Cumbre de mi Gran Canaria. Roque nulo, roque nulo, roque nulo, hija, piedra, luna, si a tu sombra yo he nacido. Quiero vivir a tu sombra, y a tu sombra quiero amar. El alma es de mi Tierra, fuego y lava junto al mar. El alma es de mi Tierra, fuego y lava junto al mar. ¡Gracias! El alma es de mi Tierra, ¡Gracias! ¡Gracias!